Salvo que seas algún familiar o amigo, posiblemente el nombre Ricardo Siri no te suene. Pero si decimos Liniers, seguramente todos van a reconocer a uno de los dibujantes más prestigiosos del país. Bajo el seudónimo Liniers, Ricardo Siri creó una de las obras más revolucionarias de la historieta argentina. En sus tiras, el humor, el misterio y lo insólito nos sumerge en las vidas de duendes, pingüinos y personajes entrañables como Enriqueta o la aceituna Oliverio, que convierten a todo lector en fanático inmediato de ese mundo. Liniers dibujó Bonjour en el suplemento No de Página 12, y desde hace más de 10 años compone la tira Macanudo en la contratapa del diario La Nación, donde también publicó Cosas que te pasan si estás vivo. Creador del arte de tapa de libros y discos, Liniers realizó shows por todo el mundo en compañía de Kevin Johansson, y entre las numerosas colaboraciones en medios locales y en el exterior, fue el primer argentino en ilustrar la portada del New Yorker. Por la edición americana de Los Sábados son como un gran globo rojo, está nominado al prestigioso premio Eisner. Señoras y señores, con nosotros, Liniers. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Estaba pensando que el nombre de Liniers en mi vida ha sido significativo. En la mía también. Me imagino, más que en la mía. Primero, bueno, después de entrevistarte a vos, me falta entrevistar a Estambul. Ok, sí, es verdad, Mirta. Lo aclaramos, Mirta, el niño de Estambul, fue mi primera película. Y después de Liniers lo fusilaron, el 26 de agosto. ¿Qué es tu cumpleaños? De 1810, y yo nací... No sos tan viejo, tampoco. O sea que bueno. Pero, ¿es tu apellido? Es mi segundo nombre. Me llamo Ricardo Liniers, así como hay Diegos Armandos. Ricardo Liniers, mi abuelo, se llamaba Liniers, de primer nombre, era el menor de 10 hermanos y ya habrían agotado la cantidad de nombres que habían. Y mi abuelo tuvo 5 hijas, después mis tías tenían hijas, y yo fui su primer nieto varón. Y yo creo que el tipo dijo al fin. Ah, yo pensé que era tu segundo apellido. O sea que es tu segundo nombre. Ricardo Liniers, sí, grise. Es raro. ¿Y tenés una idea de por qué te pusieron Liniers? Y bueno, el virrey era mi chosno, algo que me decía mi abuelo, así con cierto orgullo. Me decía, sí, este era tu chosno. Y yo me acuerdo cuando iba al colegio, iba como muy entusiasmado. Estas te enseñan las invasiones inglesas en tercer grado, por ahí. Entonces, me acuerdo de la maestra diciendo, y entonces el virrey Liniers, heroicamente, defendió Buenos Aires, y yo, viste, levantaba la mano y sacaba el documento. Eh, Liniers, es mi chosno, que no tenía la menor idea de qué significaba, pero tiraba eso. Y tres o cuatro clases más tarde lo fusilaban. Y me acuerdo de toda la clase mía dándose vuelta, como riéndose, ah, jaja, fusilaron a tu chosno. Y yo que me enteré ahí en clase de esta situación, me acuerdo de angustiarme mucho, viste, porque no se paraba, era como si fuese el abuelo de mi abuelo. Decía, ¿cómo lo fusilaron? Es cierto, que no se habla mucho del fusilamiento de Liniers, yo lo sé por esa coincidencia de fecha. Claro, porque hubo esa cosa de, Liniers fue como que metió el gol de Diego Maradona a los ingleses, y cuatro años más tarde lo fusilan, viste, este, bueno, y en Argentina somos de hacer esas maldades. Es un caso raro, porque a Diego también, los años más tarde, después del gol, también le fuimos malvados. Claro, era un francés que terminó siendo un realista español, ¿no? Claro, el tema era eso, en la Revolución de Mayo el tipo dijo, no, yo soy español, y la corona, qué sé yo, y se fue a armar su ejército al norte. Sí, en Córdoba, lo fusilan, digamos, a poco de iniciada la, para los que recuerdan esa aburrida etapa de estudio, que es tan interesante cuando la historia se cuenta bien. Pero bueno, cuando empecé a dibujar mis historietas, al principio firmaba Ricardo, Siri, sí, no tengo un buen nombre para, como que siempre lo invidíe mucho a Picasso, te llamás Picasso, llegás a ser Picasso, te llamás Siri, eh. Y seguramente alguno habrá pensado con ese nombre, Picasso. Claro, claro. Pero, sí, la verdad es que al final lo que le ponen onda al nombre. Pero en algún momento me acordé que tenía este nombrecito raro en el medio, y dije, bueno, suena raro que alguien dibuje historietas y firme lineares. Yo me acuerdo cuando, hace muchos años, en el noventa y pico, conocí a Néstor Kirchner, y yo pensaba, qué pena que tiene ese nombre tan complicado para ser político. Fíjate cómo se va a decir kirchnerismo, es complicadísimo. Eso. O sea que evidentemente la historia se abre camino cuando tiene que abrirse camino. Y bueno, vos, y si no lo abre uno, como hiciste vos con Linares. Yo todavía tengo que andar explicando cómo se escribe Cosia, tan fácil que parece. Y ese C es muy complicado. Es Sh, di Shepolo. Claro, es ese. Vos sabés que, lo que me preguntaba antes de recibirte, es que creo que hay dos clases de espectadores, como suele ocurrir en prácticamente casi todos los casos, salvo cuando viene la andricina o algún otro con una fama equivalente, ¿no? Que están aquellos que te conocen y mucho porque te siguen en las tiras, porque te leen en las tiras de los diarios, porque compran tus libros, que realmente tenés una cantidad de libros enorme. Después me vas a explicar cómo haces. Lo entiendo, así que vamos a ver. Para esos espectadores que nos acompañan hoy, tanto en el estudio como en la casa, la idea es conocerte. Conocer qué hay detrás de todo ese universo. Yo no diría universo, universos. Y luego están los que no te han leído y que a los que seguramente después de esta charla les va a interesar entrar a esos universos. ¿Y qué opinas de la palabra universo para definir lo que haces? Y está bien. Me parece que es lo que todos los artistas, como tenemos la fantasía, es una mini megalomanía. Mirá qué lindo oximorón. Es como que querés ser como el dios del universo que vos inventes. Pues lo lindo de ser dibujante o de ser artista o ser escritor o qué sé yo, es que vos podés alterar un montón de reglas, inclusive físicas. Porque cuando a Tom y Jerry le pegan un sartenazo en la cara, la cara se le pone redonda así. En la vida real, si le pegas un sartenazo a un gato, lo más posible es que no se le ponga la cara redonda y después se haga así y se le vuelva. Entonces podés alterar biología, podés alterar la física, podés alterar un montón de cosas. Estás jugando a ser como el dios de ese planetita. Los Simpsons es eso. El tipo inventó su universo. O Mafalda o Asterix. Todos inventan como estas versiones alternativas de la realidad. Y ahí pones tus ideas. Y es muy divertido armar eso, jugar con eso. Uno piensa que Mafalda es un mundo, pero Kino es un universo, lo que Kino hace. Totalmente. Y tu trabajo se parece más a esta teoría de las cuerdas. ¿La conocés la teoría de las cuerdas? Sí, que hay multiversos funcionando al mismo tiempo. Hay varios universos y que chocan cada tanto y que hay puntos de contacto. Y esto explicaría algunos fenómenos. Nosotros hablamos de teoría cuántica, podemos estar un rato largo. Así que pasemos a otro tema. Sí, la diferencia está que un novelista construye un mundo. Y creo que esta característica es la que tiene la historieta. Sobre todo la historieta de personajes que en cada tira de pronto se da una situación. O en tu caso, donde hay tantos personajes. A mí lo que me gusta de esto, ¿sabés qué es? Es que es lo que me gusta de la literatura y lo que me gusta del cine. Es que esos mundos están poblados por mentirosos profesionales. Y son mentirosos maravillosos porque son mentirosos que mienten para decirte la verdad. Y a mí eso es algo que me encanta porque no existe Mafalda. Hay un montón de gente que te cruzás y te dice, no, Mafalda me encanta. Una chiquita de siete años y las ideas que tiene sobre Vietnam y que le gustan los Beatles. Y no es una chica de siete años Mafalda. Es un señor de cuarenta y pico de años, quedándose pelado. Entonces, esa mentira, esa especie de botecito que arma a esta gente, le mete como algo verdadero adentro. Entonces, hay algo verdadero adentro de Huckleberry Finn, adentro de Moby Dick, adentro de... Y me gusta ese tipo de personaje, me gusta esa idea. Y entonces yo tengo un montón de mentiras interesantes. Algunos humoristas gráficos, algunos personajes se apropiaron de ellos. O sea, es como que, en general, pienso que la primera vez que Quino dibuja a Mafalda, no piensa que Mafalda va a ser la Mafalda que todos conocemos hoy. Sí, y hablar de Caloy, pobre, que lo dibujó a Clemente de Boca. Y se lo tuvo que fumar de Boca, porque Caloy era de River. Y tenía dos personajes, tenía a Bartolo y a Clemente. Iba a ser de Bartolo la historia. Bartolo era el principal, lo hizo de River, Clemente de Boca. Y después se lo tuvo que bancar de pobre Caloy, que además era muy fanático del fútbol. ¿Cómo ocurre? ¿Me explicas? ¿Cómo podés decir que un personaje te maneje? Porque tu cerebro es tu peor enemigo. Y se le ocurrió, a este pajarito no va a llegar muy lejos, y míralo. Sí, es verdad que hay... Yo me acuerdo cuando era chico, para mí no existían los autores. Para mí, Tintín era Tintín. Ergé era como una palabra abstracta. Por eso a mí me gusta que los autores muchas veces firmen con nombres tan raros. Porque Quino, Ergé, no eran nombres de la realidad. No eran como Juan Pérez o Carlos Gómez. Era como una especie de marca más. Decía Editorial Bruguera. Entonces, Asterix y Tintín y Mafalda, todos existían de verdad. El Eternauta. Para mí no tenían autores hasta que fui más grande y tendría 15, 16 años y como que... Recién, 15, 16. Sí, sí, sí. Yo soy bastante lento de aprendizaje. Tenía 32 años y cuando te digo 32 años, digo, ah, mira, Quino es un señor. ¿Cómo era tu mundo infantil? Porque lo que también caracteriza a un humorista gráfico es que uno siente que el niño persiste. Es que yo estoy seguro que si te hacen los electrodos, las cosas que te mueven la cabeza, que ven qué partes del cerebro funcionan en qué momentos. Si pusieras, cuando yo termino de hacer una historieta ahora, y me salió más o menos como quería, y me los ponés, viajás en el tiempo y me los ponés a mí cuando tenía 8 años y me salía Mazinger, y Mazinger era Mazinger, me salió Mazinger. Yo creo que es la misma parte del cerebro que se estimula. Creo que es como que hay algo que los dibujantes nos resistimos a dejar en la infancia. Porque a todo el mundo le gusta dibujar cuando es chiquito. Todos los chiquitos, a todos, a vos, a gente que te dice, yo ahora no sé dibujar nada. A mí especialmente, te digo. Entonces le ponés a un chiquito algo que marca y hace así, dice, esto es increíble, vamos a hacer más. Yo tengo ahora dos hijas, una está saliendo de un periodo de expresionista abstracto muy interesante, que además se expresaba en las paredes de casa, como muy en plan las cuevas de Altamira. Eso es algo que los padres de hoy permiten. Antes, niño, deja ya de joder con... Claro, bueno, ahora está un poco... No creas que nos pusimos contentos con... Pero el tema es que hay un grupito de gente que no sé por qué se resiste a ceder eso. Mucha gente como que en algún momento, sobre todo en la escuela, como enseñan dibujo, muchas veces te enseñan mal, porque te dicen, esto está mal dibujado, y así está bien dibujado. Y el dibujo, el arte, no es matemática. Tenés que enseñar a que se porten mal. Si un artista se porta bien, es un bodrio lo que hace. Es llenar por números. Lo hablábamos con Milo Loque. Bueno, aquello de interrumpí mi educación para ir a la escuela, que por supuesto no vale para la matemática, para la sintaxis. Claro, las ciencias es importante. Pero que para la creatividad hay algo de cierto. Hay muchos profesores de música que interrumpieron la formación musical. Hay muchos profesores de arte que interrumpieron esa creatividad infantil. Lo que tenés que enseñar cuando enseñás arte es las herramientas. Mientras más herramientas tenés, técnicas y tipo de herramientas, si podés trabajar con la computadora, si podés trabajar con óleo, con acrílico. O sea, mientras más herramientas tenés, más rico. Ahora las ideas las tenés que dejar medio libres, porque si tenés un chico en la clase, todos están dibujando lo mismo. Y hay un chico que está dibujando algo rarísimo, no trate que dibuje lo mismo. Capaz que ese pibe es Picasso, ¿viste? Dejalo, hasta dónde llega la locura. Además, cuando uno analiza a Picasso, lo que a uno se le ocurre es que Picasso hace un viaje a la inversa. Es decir, que hay un momento donde aprende la figuración. Es un genio de los ocho y él tiene una frase que dice que tardó toda su vida, tardó cinco años en dibujar como un gran maestro y toda su vida en dibujar como un niño. Claro. Y yo creo que la diferencia es eso, es que los chicos no tienen miedo cuando dibujan. Y cuando, si yo ahora te digo, dibujame a mí, empezás a dibujar y querés que me parezca y empezás a sufrir y, uy, me está saliendo medio feo. En cambio, un chico te va a decir, dibujame a mí, te hace un redondel, te pone dos puntos, ping, tomate, te lo muestra con orgullo y te dice, soy un genio. Mira, soy como un picante. ¿Te podés dibujar? Porque solés dibujar usted. Pero hace diez minutos que estamos hablando y no dibujaste todavía. Yo me dibujé así, hace muchos años, decidí que iba a dibujarme como un conejo, feliz, caminando. Tim. Que es un... Ahí estoy. Levantar un poquito para la cámara. Una obra maestra, ahí está. Si me sigue la cámara, ahí está. Y ahí estoy. Y esto quiere decir que estoy contento. ¿Cuándo te descubriste así? Me empecé a dibujar como un conejo porque a mí me gusta el humor autorreferente. Y Macanudo es una tira que me gusta que tenga muchos tipos de humor diferentes. Me parece que lo más interesante que tiene como tira, por lo menos, no es que haya muchos personajes o no personajes o así, sino que tiene diferentes registros de humor. Que a veces es tierno, a veces es de observación, a veces es humor negro, a veces es humor político, a veces es humor filosófico. Me gusta eso, que medio toma desprevenido al lector. Entonces estás leyendo tres chistes y el cuarto chiste no ves venir la trompada. Tiene que ser como un boxeador. Si un boxeador te avisa dónde te va a pegar y te defendés. Entonces un chiste te lo ves venir, no sé si te vas a reír. Y el conejo sale por eso, porque me gusta el humor autorreferente. Me gusta el tipo que se hace chistes a sí mismo. Entonces ahí metí un conejo. ¿Has logrado que no te atrape del todo ninguna mafalda? No digo que sea bueno ni malo. Pero duendes, pingüinos, mimos fracasados. ¿Qué más? Hay mucho más. Bueno, lo más cercano a mafalda por ahí es Enriqueta, que es una chiquita. Ajá, claro que está. Y justamente la razón por la que... Cuando empecé a dibujar a Enriqueta me salió como en un bocetito, ¿no? Una chiquita con un osito. Y inmediatamente la referencia es obvia. Pensás, bueno, Kino ya hizo esto. Entonces lo que dije es, no voy a tratar de hacerlo de Kino, porque es como ponerte una peluca, irte al Estadio Azteca y decir, miren, voy a hacer otro gol. Poner cinco ingleses en fila y no va a ser lo mismo, desgraciadamente. Entonces la idea era justamente, yo creo que lo que Kino hace es, lleva el mundo de los grandes a los chicos. Y son chicos grandes en algún sentido, ¿no? Manolito es un capitalista, Susanita es como una especie de burguesa que se quiere casar. Pero muchas ideas son del mundo de los grandes, mismo las posturas de libertad. Entonces yo dije, no, no voy a hacer eso. Voy a tratar de hacer más memoria sobre cómo era ser chico el recuerdo que tengo yo. O sea, mi recuerdo de la infancia no es como que éramos todos graciosos e inteligentes, sino que éramos como más introvertidos y asustados y sin manejar nada. Y para mí un lugar donde me iba a refugiar mucho eran los libros. Entonces a Enriqueta le hago leer muchos libros y le hago... Pero si te fijás, no es que tiene un grupo de amigos Enriqueta. Está siempre con su gatito. Sí. Nunca está con otro ser humano en cuadro. Con un osito peluche. Así es. Sí, pero el Citroën, bueno, esto también es un homenaje a Kino. Sí, era el auto de Mafalda. El auto del padre. No, Kino está muy presente porque es... Yo aprendí a leer leyendo Kino, leer libros. O sea, mi primer recuerdo de disfrutar un libro es leyendo Mafalda. Y de ahí salté a Tom Sawyer o lo que sea. Entonces, la gente subestima mucho los libros que le da a los chicos. Se subestima mucho. Es como, vayan, tómale esto, no sé, a Barbie, no me importa. O porque está de moda o hay una película que salió. Y yo creo que son libros muy importantes los libros de la infancia. Porque es la base, después de arriba de lo que vos leés en tu infancia, tenés que ponerlo. Tiene que funcionar Cortázar y Bolaño y lo que sea que vas a leer de grande. Si vos, lo primero que leés es el libro de alguna actriz que se puso a escribir para niños porque tuvo una hija y entonces cuentan... Cualquier parecido con la realidad es... Por favor. Absolutamente. Hay tantas actrices que escriben libros para niños. Pero si vos arrancás con libros importantes... Mafalda, por ejemplo, es un libro que para mí es importante porque no te enseña a portarte bien. Los libros de Roald Dahl son libros que te enseñan a los chicos a cuestionar al mundo de los grandes. Mafalda cuestiona el mundo de los grandes. Los libros de Roald Matilda o Charlie y las fábricas de chocolate cuestionan el mundo de los grandes. Los grandes son como unos bichos raros, medios idiotas que están haciendo todo mal. Me gusta eso en mis hijos. Me gusta porque después cuando son grandes tienen que aprender a cuestionar lo que supuestamente te quieren hacer comer como la sopa de Mafalda. A mí me gusta que Mafalda se resiste al... A mí no me hagan tragar esta sopa. Bueno, la sopa a mí no me gustaba de chico, pero me gustó después de leer a Mafalda. Bueno, vamos. ¿Cuántos macanudos sacaste ya? Macanudos sale el 11 este año. El 11. Bueno, nosotros tenemos solo tres bloques. Imagínense el enorme desafío de seguir conversando con niñas. ¿Cuántos macanudos sacaste ya? ¿Cuántos macanudos sacaste ya? Hace poco vi una... Yo no soy muy enamorado de Hollywood, pero debo decir que a veces encuentro rarezas. Una película de la brújula dorada, donde los chicos tienen un daemon, algo así se llama, que hasta que son grandes cambia de forma. Y cuando son grandes, pasan a tener una forma fija. Algo semejante me parece que ocurre con el humor gráfico, ¿no? Que las galerías de personajes, que es como que tu daemon, permanece vivo porque permanece vivo la mirada infantil. Pero que lo estás moviendo. Es un libro de un tipo que se llama Philip Pullman, que es como la versión atea de C.S. Lewis. C.S. Lewis era el que escribía las crónicas de Narnia. Claro. Y que era una especie de alegoría sobre el catolicismo y tal. Y este Philip Pullman es más humanista. A mí me es maravilloso en los libros de él. La metáfora me parece extraordinaria. Solamente la metáfora va a quedar... Lo empujás y mientras lo estás empujando, es como un tiburón, ¿no? Mientras lo estás moviendo, está vivo y está cambiando y está vivo. Me gusta la idea esa de que la obra de uno está... Claro, además de cómo el intento, la trama, no le quiero hacer propaganda, pero no puedo evitarlo. La trama es que precisamente habla también de la teoría de las cuerdas, los diversos paralelos, lo mete la ficción. Y hay quienes intentan que los niños no tengan más ese daemon. Y eso me hace pensar también en ciertas formas de la educación. Educación para disciplinar, educación para, en definitiva, matar el universo creativo. Es que, bueno, justamente ahí tenés... A mí me interesa mucho el tema de la educación, más cuando tenés chicos chicos, porque hasta el momento que están en tu casa y que van que eres 54, 3, 4, 5 años, son muy ellos. Es el momento que vos fuiste más vos. Todavía no tenías ningún tipo de ideología política, no tenías ninguna religión. Creías igual en Papa Noel que en la religión que te daban. Entonces, pero de a poquitito todas esas enseñanzas, todas esas ideas que te van metiendo, cosas que te pasan, pequeñas tragedias que parecen gigantes con esos chicos, la chica que te gusta no te da bola, todas esas cosas te van transformando y te vas transformando en lo que sos de grande. Pero al principio sos como una versión muy destilada de lo que sos vos. Entonces a mí me intriga eso del mundo de los chicos. Y me preocupa eso del mundo de la educación muchas veces, que al ser algo tan masivo, y vos no podés estar muchas veces educando chico por chico, meten de 30 a 40, 20, la cantidad que sea en la clase, es imposible estar fijándote qué está haciendo cada uno. Pero a veces, claro, a mí yo vivo en un colegio en donde nos enseñaban igual a mí, que yo estaba con mis dibujitos, con otro pibe que estaba jugando al rugby, y con otro pibe que... Entonces, somos chicos muy diferentes. Debería prestarse un poquitito más de atención. Tengo un recuerdo muy traumático de estar dibujando historietas en la clase, ¿no? Así como... Lo lindo de dibujar historietas en la clase es que parecía que estabas prestando atención durante todo el año. Entonces yo estaba dibujando en la Guerra de las Galaxias, cantando en mi cabeza. Y eso daba la sensación de un chico aplicado. Pero un día la maestra se dio cuenta que estaba dibujando historietas y dijo, ¿Qué es esto? Sí, y agarró historietas y las tiró al aire. Y me acuerdo todos los papeles míos volando por la clase, y yo levantándome, agarrando los chicos, riéndose. Una escena de Pink Floyd, The Wall. Después cuando vi The Wall dije... Y seguramente, bueno, una maestra bien intencionada, que creyó en las fórmulas, en las normas, y que... Pero... Qué interesante que por ahí hay algunos maestros, viéndolo, entender esto, ¿no? Yo tuve un maestro que precisamente... Me acuerdo que una vez pidió una composición y yo hice un poema. Claro, el tipo que hace algo raro es que prestarle atención. Y me puso una media página de felicitaciones. Y yo creo que eso cambió mi vida, para bien o para mal la cambió. No, yo creo que también esta humillación, también, porque dije... La cambia, claro. Algún día va a haber... Pero podría haber matado... Para la que estés mirando el programa, señorita Noemí. Podría haber fusilado a Liniers, también. Podría haber sido un fusilamiento de Liniers que conocemos hoy. Muchas veces me da esa sensación de que nunca salimos del recreo del colegio. De que los roles que están en el recreo del colegio siguen en la sociedad. Lo seguís viendo el tipo, como, viste, es el bully, que está tan de moda. Yo cuando era chico no se le decía bully, se decía un señor peligroso que te está esperando en el kiosco. Y le decía, dame dos pesos, al fin. Bueno, perdón. No me pegue. Apriete. Claro, hubiese estado bueno saber que se llamaban bullies. Me hubiese servido tener un nombre para esos tipos. Y eso sigue hoy. O sea, lo que pasa es que lo ves en el mundo real. O sea, lo ves en el mundo de los grandes, pero son iguales. El tipo que está en la televisión diciendo, Eh, mirá esto, voy a mostrar esto, voy a mostrar lo otro. Yo creo que no salimos mucho del recreo del colegio. Bueno, hay, además de la diversidad de personajes, yo creo que hay un cierto espíritu renacentista en tu actitud frente a lo que haces. Porque, en primer lugar, bueno, distintos formatos. Uno de ellos, el trabajo escénico. Con Kevin. Con Kevin Johansson. Con Kevin, sí. Eso es rarísimo. Es muy raro. La primera vez que yo estuve, me acuerdo que te vi en una presentación frente a bibliotecarios. Y yo, pensar en Kevin en la escena, dije, te he acostumbrado. Y me puse en tu piel y dije, ¿cómo se sale a escena siendo un dibujante acompañando a un cantante? Sí, porque además es como contraintuitivo. Porque el dibujante es dibujante porque es tímido. Lo más antisocial que podés hacer en el colegio es dibujar. O sea, están todos los chicos jugando al fútbol y yo estaba como, no, algún día van a ver. Porque era un inútil para jugar al fútbol. Entonces te cansás de dos o tres humillaciones. Eh, sí, era inútil. Bueno, me voy a quedar en el recreo. Y yo la verdad es que fui muy tímido toda mi adolescencia. No era un tipo para afuera. No era un tipo que no era el centro de ninguna reunión. De hecho, no soy el centro de ninguna reunión ahora de grande. Pero con Kevin, inclusive un poquito antes, cuando presentaba los libros, descubrí como una cosa de hacer reír a la gente en vivo y en directo. Porque supuestamente lo que hacemos es como que haces un chiste y no lo ves cuando funciona el chiste. Yo no voy a la casa de cada uno a mirarlo. Lee mi libro, a ver. En cambio, con esto de presentar los libros y después con Kevin, sí, decías o hacías algo y sentís que dos mil tipos se ríen al mismo tiempo. Es como medio adictivo y es algo que te hace sentir bien. Pero es como una adicción de muy corta vida. Es como, yo tengo muchos amigos que hacen stand-up y que hacen ese tipo de cosas y ahí los entendí. Son adictos. Los tipos que hacen stand-up son adictos. Ayúdenlos. A recibir las endorfinas. Necesitan. Dame la dosis de... Por eso hacen cualquier cosa. Dicen cualquier cosa con tal de esa subidita de decibeles y bajada. Porque es como el Paco, dura muy poco, necesitan más. Pero es un poquito parte de la condición humana. Todo lo que necesitamos es un poco de amor. Exactamente. Y eso es amor directo. Golpes directos. Golpes directos. Bueno, yo lo he visto. ¿Qué es lo que haces en escena con un cantante como... Y la idea es... Perdón, ¿no? Dijimos de la línea de Estambul. La línea es Alaska. La línea es Alaska. Kevin es un nacido en los Estados Unidos. Kevin nació en Alaska. En la parte más perdida que es Alaska. Claro, mira, porque sí, la verdad es que Kevin es... Para él todo es el sur. Con Kevin éramos amigos. La verdad es que nos hicimos amigos mucho antes de imaginar que alguien... Que ninguno de los dos podía funcionar en el mundo del otro. Porque son dos cosas tan separadas y que realmente no entra mucho en la cabeza esto. Hasta que alguien que trabaja con él dijo, Pero si vos tenés el escenario en blanco y este dibuja, que te dibuje el escenario. De ahí surgió también esto, ¿no? Y empezamos ahí y publicamos ese libro Ups, que es una mezcla de dibujos y canciones de Kevin. Ahora estamos haciendo la segunda parte de Ups, que se va a llamar Biz. Y lo que fue lindo es que como ya éramos amigos, Cuando me subí al escenario, se subió esa relación de amistad al escenario. No era una cosa de estar trabajando, sino que era como los chistes que yo le hacía a Kevin abajo, Se los podía hacer arriba, ¿no? Y la gente agradeció eso, ¿no? Y la idea mía es medio que transformar las canciones en dibujitos, en... ¿Este sos vos? A ver, ¿cuál? El de la calavera. El de la calavera es Kevin. ¿Kevin? ¿Y este? En un gesto así medio... También es Kevin. ...hamletiano. Y a ver... ¿Está el cowboy qué? Sí, sí. Él pone sus fotos de la infancia porque... Yo soy ese que está abrazado de un pingüino. Es aquí la respuesta de por qué dibujos. Ahí están los pingüinos. Pingüinos. Sí, sí. ¿Y por qué Macanudo? Y Macanudo le puse... Mirá, yo empecé a publicar en el 2002. Hacemos un poquitito de memoria histórica. En el 2002 fue el año en donde todos íbamos a morir. Y eso lo reflejaban los diarios todos los días. Yo me acuerdo el pesimismo de los diarios. Era, viste, se veían las crisis, los cinco presidentes, las torres en Estados Unidos. Uy, ya estaba diciendo a ver a dónde tiraba qué bombas. Entonces, más el paso del milenio, había una sensación de... Posta, esto es el fin del mundo, dejen de tratar. Claro. Y a mí me parecía lindo que casi por contrato el diario publicado, por lo menos todavía es la palabra Macanudo. Porque me daba la sensación de que era falso esa idea de se acabó todo. Me parecía... Me parecía falso porque lo que había pasado, lo que estaba sucediendo era un robo. A mí me pasó cuando era chico, me robaron un Walkman cuando estaba parado en la estación esperando el tren. Y me sentí... Ese artefacto primitivo. Claro. ¿Te acordás del Walkman? Que fue para mí... Ahí uno muestra la edad, ¿no? Sí, bueno, pero para mí el Walkman era todo... Era un coso grande para escuchar música, le digo acá a la juventud. Yo soy de la época del combinado, así que imagínense, Walkman era una maravilla. Y me acuerdo de volver a casa muy preocupado de que me iban a retar y mis viejos como asustados porque me habían robado. Yo era chiquito. Me dicen, no te preocupes, bueno, ya cumplirás años de nuevo y te compraremos otro Walkman. Pero me acuerdo de pensar que gente buena que vive conmigo. Y en el 2002, me acuerdo de pensar eso, nos estaban robando a mano armada, o a mano desarmada, pero robando. Pero la gente seguía siendo buena gente, la gente que vivía conmigo. Si vos mirabas por la ventana, si hacías algo, era... Estaba jugando Messi al fútbol, estaba Lelutier haciendo sus lelutieriadas, estaba Quino dibujando. Entonces, no nos habían sacado la gente, nos habían sacado la plata, o sea, nos habían sacado el Walkman. Y me parecía que Macanudo sostenía un poco esa idea de, ¿nos robaron todo? No, nos robaron casi todo. Pero la parte importante sigue acá trabajando, que es la gente. Hay en tus títulos un optimismo incurable, ¿no? Porque antes de Macanudo está Bonjour, que también es un planteo optimista, sin duda. Y porque era saludar a la gente, salía el... Para mí el diario salía a la mañana, uno lo lee a la mañana, es de buena educación saludar. Y más si te llamas Liniers. Claro, y saludar en francés, le daba ese je ne sais quoi. Que yo no hablo francés. ¿Cómo era, digamos, cómo es, qué diferencia hay entre Bonjour y Macanudo? Y Bonjour era una tira más ácida, era más psicótica, era más como más rockera en algún punto. Porque yo estaba tratando de llamar la atención. Y no hay nada mejor para llamar la atención que el shock y el humor de shock. Y es muy divertido hacerlo un rato. El tema con el humor de shock es que muy rápido se gasta. O sea, vos podés hacer cosas como chocantes, pero muy rápido la gente ya espera eso de vos, sino que es más chocante, sino que se vuelve... Entonces cuando pasé de Bonjour a Macanudo, dije en Macanudo voy a hacer la tira que yo quiero hacer. Como mi fantasía de tira. Yo lo que quería hacer era una tira que fuese como clásica. O sea, Mafalda o Calvin and Hobbes o Snoopy. No son tiras que choquean, sino son tiras como más sutiles. Y me gustaba tratar de hacer eso. Y como Bonjour era semanal y Macanudo era diaria, podía ser un poco más sutil en Macanudo que en Bonjour. En Bonjour si fracasaba una semana tenía que esperar siete días a recuperar de mi desastre. Esto si hago un desastre sé que el otro día puedo zafar. Bonjour recordamos suplemento no. Salía en el no de Página 12. De Página 12 semanal. Y la tira actual es del diario La Nación. Sale todos los días de hace 12 años. Y hay otra presencia tuya que ya vendría a ser novela gráfica, pero de las más lentas, que es En Hecho en Buenos Aires. Y en Hecho en Buenos Aires, claro, publiqué durante, tardé 10 años en hacer un libro que está acá, que es este, que se llama Posters. Hecho en Buenos Aires es una revista que me gusta mucho, me gusta mucho su trabajo social. Además, hacen como un trabajo solidario muy importante, muy lindo. Entonces, en algún momento le dije, si les sirve, me apoyo, avísenme. Y en algún momento me chiflaron, che, no sirve. Y tenía esta historieta que continuaba todos los meses. Era una historieta, una especie de, yo me acuerdo cuando era chico que leía una historieta que se llamaba Pipío, en la revista En Antiojito. Ah, me acuerdo, sí. Que de hecho la vamos a publicar en la Editorial Común. Pero bueno, y Pipío me encantaba porque en cada página continuaba, pero en cada página pasaba algo bizarro. Y eso fue un poco la idea de esto. En cada página salía mensual, sale mensual, hecha en Buenos Aires. Entonces, eran 12 páginas por año, tardé como 10 años en terminar la historia, pero estoy muy contento, muy orgulloso. Otra característica, no sé si no da el tiempo del bloque, pero es que de pronto aparecen personajes reales. Por ejemplo, hay una donde está esta cantante que en el momento que está eligiendo su nombre. La Lady Gaga. Lady Gaga, ese es extraordinario. Son momentitos que uno se imagina, porque Lady Gaga ahora estaba escribiendo Lady Google, Google Lady, no sé. Placa de Copeta. Placa de Copeta, no sé. Cada uno nunca se imagina, eso es lo que trae la capacidad de... Siempre es lindo pensar que hay un momento en que Brad Pitt se dio cuenta que era ridículamente lindo. Hubo como un segundo que pasó de ser no sé qué, se miró en el espejo y dijo, ¡guau! ¡Qué lindo soy! Voy a trabajar de esto. Ese segundo a mí me intriga mucho. El día del estreno de Telma y Luis, por ejemplo. Claro, de haber dicho, cuando la vio dijo, ¡qué lindo soy! Me parece que va a ir bien esto. Bueno, vamos al último bloque y seguimos conversando con Liñales. El día del estreno de Telma y Luis, por ejemplo. Se habló mucho cuando el New Yorker publicó una tapa tuya. Sí. ¿Cómo? Todavía me pellizco. Pero es un logro increíble, ¿no? Es que para mí es muy milagroso, pero la tapa de esa revista es como medio el Everest de los dibujantes. Y está en el Everest que nunca te compras un ticket a Nepal y decís, no está como ni en los planes. Pero el año pasado yo publicé un libro en Estados Unidos con una editorial que se llama Toon Books, que es una editorial de libros infantiles. Y esa editorial la maneja una señora que es maravillosa que se llama François Mouly, que es la mujer además de Art Spiegelman, que es un dibujante que hizo un libro muy conocido e importante que se llama Maus. Maus, tal vez en la cumbre de la historieta. Maus, le contamos un poco a la gente que es Maus porque se consigue en las librerías. Increíblemente. Es la mejor librería de su barrio. Es una historia de dos sobrevivientes del holocausto que son los padres de Art Spiegelman, pero la narró toda con lenguaje de historieta. Entonces los ratones son los judíos, los gatos son los nazis, los perros son los americanos. Y ese libro es tan importante además que es realmente maravilloso que estos dos personajes eran como Millón y Yoko. Eran François Mouly y Art Spiegelman. Entonces cuando me quisieron publicar dije que sí, obviamente. Hice un libro para ellos y François además es director artístico del New Yorker. Le dijo, bueno, mandanos unos bocetitos para la tapa. Y yo por adentro empecé a explotar así. Y por afuera puse cara de, sí, seguro, no hay problema, ahí te van a estar llegando. Impostor, digamos. Increíble. Y bueno, les gustó ese y salió. Y ahora acá están tomando a ver si metemos otro. Pero es un sueño de pibe que todavía me pellizco. Ahí sí, de Liniers a New Yorker. Bien. Sabés, Liniers, que nos acompañan, bueno, alumnos, estudiantes de Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de San Martín, de Diseño, Imagen y Sonido de la UBA, del curso de Cine y Expresión Audiovisual de la Escuela Don Bosco, de la Dirección de Cine del Sindicato de la Industria Cinematográfica, de Psicología de la UBA y de Artes Visuales de Yuna. Y te van a hacer algunas preguntas. Te quería preguntar si hay alguno de los personajes con los que dialogues o que te acompañen en la vida diaria, en tus quehaceres. Y cuál es tu favorito, si tenés alguno. Y bueno, el libro este que hice, que decía recién, para Toon Books, los personajes son dos hijas mías. Entonces con esos dialogo un montón, porque vienen y dicen cosas rarísimas y es como vivir con Luis Buñuel y Chaplin. Entonces vienen y te dicen algo completamente absurdo. Y yo trato, hago muchos esfuerzos por no dibujarlas mucho, porque pobre, ya raro es ser hija mía. Y me acuerdo cuando estaba haciendo ese libro, que había pensado en cambiarle los nombres. El libro se llama, acá se llama, Los sábados son como un gran globo rojo. Y les había pensado en cambiarle los nombres. Y después pensé en Milne, que era el escritor de Winnie the Pooh, de los libros de Winnie the Pooh. Que su hijo se llamaba Christopher Robin y todos los personajes de Winnie the Pooh eran los juguetes de su hijo. Me tocó la infancia de mi hija con Winnie the Pooh a full, así que... Entonces pensé, si este tipo lo puso a Christopher Robin, a su hijo, en los libros, no debe haber mucho problema. Entonces las metí a Matilda y a Clementina en el libro. Y después leí que Christopher Robin lo odiaba al padre. Así que espero que no suceda eso. A ver, psicólogo aquí, por favor. Bien, tenemos otra pregunta. Sí, hola. Antes de trabajar con Kevin Johansson, ¿qué música le hubieses puesto como la ideal para acompañar tus dibujos? Y claro, los dibujantes somos muy melómanos. A algunos les va más por el tango, a otros les va por el folclore, a otros por el rock. Yo siempre fui muy del cantautor, o como dice Kevin, del cansautor. Me gusta un tipo con la guitarra. Vengo muy de la línea de Bob Dylan, ¿viste? Si todo lo que explotó desde Bob Dylan. Entonces yo cualquier tipo con una guitarra diciéndome cosas lindas, ya con eso funciono. Ando, por eso por ir a Drexler me gusta, me gusta Arisando Aristimuño, así de lo que hay ahora sonando por aquí. Kevin se presta mucho porque cuando hablas de géneros, Kevin transita con esa receptividad que tiene alguien que, como vos decís, que todo queda al sur. Bueno, vos dibujaste una gira de Kevin, la estabas buscando. Sí, sí, ahí por ahí. Eso es magnífico, acá está, esta es una gira hecha historieta. Sí, porque dibujo todo. Toda la gente que pasa cerca mío y ese es el único peligro que corres en este momento. Es dibujado, no muy bien por mí, pero bueno. Fantástico. Bueno, ¿hay otra pregunta? Hace poco vino a visitarnos Kino, a Liuna, y contó que él terminaba las tiras siempre muy poco tiempo antes de tener que entregarlas. Y bueno, quería preguntar, ¿cómo te llevas vos con la presión de las entregas? Sí, también. Yo cuando empecé a publicar Macanudo tenía 15 días de colchón, como me acuerdo de eso, por el miedo de decir, por ahí me quedo sin ideas o no sé qué. Y eso se fue consumiendo lentamente y ahora trabajo al día y es horrible. En verdad no es tan horrible, pero como siempre tengo que hacer otros proyectos paralelos o libros paralelos. Apenas termino la tira del día, que de hecho la de mañana, por ejemplo, todavía ni la empecé a bocetear, no sé qué voy a hacer. Si alguno tiene alguna idea, por favor. Así que, sí, pero te acostumbras. Podés hacer algo sobre un programa de televisión cultural, por ejemplo. Sería un orgullo. Bueno, decías otros proyectos y acá tengo dos en la mano. Uno, bueno, que es tu actividad editorial. Y sí, la editorial la armamos con mi mujer, se llama la Editorial Común. La armé porque me empezó a pasar mucho, con la suerte que por Kevin o por los libros míos, empecé a viajar mucho a Europa y a Estados Unidos. Y ver que en esos lugares había un montón de libros de autores argentinos, de escritores argentinos, que se publican en España, se publican en Europa. Tipos que son muy famosos en España y en Europa y acá no hay nada. Entonces tenés un tipo como José Muñoz, por decirte alguien muy increíble, que si lo mencionás en cualquier ámbito de gente argentina, nadie lo conoce. Y en Europa ganó el premio, el principal premio en Angulem, que es el premio más importante de historieta que se da en Europa. Y me da rabia eso, porque yo hubiese sido mejor dibujante si hubiese tenido acceso a los libros de José Muñoz, o de Altuna, o de Trillo, o de Carlos Níneo. Hay un montón de dibujantes maravillosos argentinos que publican su obra afuera y que el mercado argentino, por alguna razón, se desinteresó. ¿Qué importancia este encuentro entre lo que es la creatividad y la industria cultural que la contiene? Claro. Porque ahí está la diferencia entre una creatividad. Yo doy como ejemplo Reggae, la música jamaiquina, que llenó de plata a los productores norteamericanos. Claro. Y se derramó muy poco sobre el país que la generó. Por eso, es como el equivalente que las películas de Darín las dan en Italia. Es decir, el Loutier solamente toca en España. Y está mal, porque como producto cultural es maravilloso. Además, la historieta está en el mejor momento. Hubo como un salto evolutivo de la historieta. Siempre hubo gente genial haciendo historieta. Pero por alguna razón, en casi toda su historia, estuvo encerrada en un corral, o para decir una palabra más siniestra, un corralito, de aventura y humor. Como que la historieta siempre tenía que hacer aventura y humor. Y dentro de eso hubo genios como Hugo Pratt, que era aventura, o Kino, que era humor, o Berger, pero todos tenían eso en común. Nadie te iba a dejar de hacer una historieta sobre el holocausto durante 70, 80 años de la historia de la historieta. Y de hace 30 años para acá, o de Maus para acá, o por ahí de la década del 60 para acá, cambió eso. Y a los dibujantes ya no nos dicen cómo dibujar o qué dibujar. A nadie le decía a Virginia Woolf, che, vos no podés escribir esto, Virginia, es un delirio. O a Joyce. A los dibujantes de historietas, sí, por alguna razón no nos dejaron durante un montón de tiempo hacer lo que querríamos. Y ahora sí, y que no existan estos libros acá, es como que no haya teatro en tu ciudad. A mí me da mucha rabia. Entonces ahí hablamos la historia del común. De hecho, sorprende un poco que un autor como vos, en tu género, estés en un diario de tradición conservadora, como La Nación, ¿no? Eso es raro. Sí, no sé si es tan raro, porque Maitena también estuvo ahí mucho tiempo. Es un diario que a mí, afortunadamente, siempre me tomaron con... Yo mi miedo no era tanto, por ejemplo, hay una línea editorial de cada diario, ¿no? Entonces, en Página 12 yo podía poner malas palabras, por decirte algo, ¿no? En La Nación no le gustan mucho las malas palabras. Una vez pude meter una porque lo puse a Darín, y entonces pude agregar, como Darín es un gran maestro de las malas palabras, entonces me dejaron publicar un pelotudito. Pero a mí no me molesta eso, yo no necesito las malas palabras. Mi miedo era que no me aceptaran la tira con mis reglas y con mis ideas, y nunca me dijeron que no se publica nada, puse historietas sobre la ley de matrimonio igualitario, en donde, de hecho, todos los duendes en mis tiras, desde siempre, fueron homosexuales. Toda la vida, creo que debe ser uno de los diarios La Nación, que más tiras ha publicado sobre personajes homosexuales, porque los duendes son homosexuales y nadie tiene ningún... Esas gorras que se entrelazan... Así que, sí, nunca hay que tener preconceptos de nada ni de nadie. Yo trato de que todo sea, viste, las ideas me gustan ir teniéndolas de a uno. Tenemos una última pregunta, ¿no? Sí, yo. Quería saber, ¿qué te resulta más fácil? ¿Hacer humor con los personajes que te caen simpáticos o ironizar con algo que te molesta? Depende cómo me despierto. Yo hago humor según cómo estoy en cada día, y hay amigos míos que si vienen muy raras las tiras me llaman por teléfono y me dicen ¿Está todo bien, Ricardo? Estás medio raro últimamente. Hay veces que necesito, por ejemplo, enojarme para dibujar, ¿no? Que necesito, y no hay nada mejor que prender la televisión para enojarte. Hay ciertos canales que son expertos en indignarme, en que veo ese bullying y veo esa especie de bajada siempre de nivel, y veo lugares en donde ponen a la mujer y lugares, viste, como roles que... Entonces, si todos los hombres son feos y graciosos, si todas las mujeres son lindas y tontas, yo a esos programas les descrebo. Hay algo ahí que están diciendo, ¿entendés? Que va más allá, no vamos a mencionar nombres. Sí, no, no. Se pueden dar cuenta qué tipo de programas, y a mí me da mucha rabia eso, porque entran a muchas casas esos programas, y entran a muchos chicos que lo ven y que no discriminan eso, y que entonces pareciera ser que el rol de la mujer es este, el del hombre es este. Y yo tengo tres hijas, yo quiero que mis hijas se encuentren maridos o mujeres indecentes. Y bueno, ahí alguno de esos humoristas o personajes televisivos ha llegado a diputado nacional, así que país generoso, la Argentina. ¿Por qué esta etapa en blanco? ¿Hay alguna explicación? Y esta etapa en blanco fue una idea que tuve hace muchos años, cuando empezamos la editorial común justamente con mi mujer, me parecía, en verdad vino de un chiste que me hizo Cookie Miller, que es mi editora cuando publicaban De la Flor, y me decía, como yo cambiaba en cada página, este por ejemplo lo bordé así en mi casa, con mucha paciencia, entonces como cambiaba en cada etapa de libro, me dijo, vos un día vas a dibujar todos los libros a mano, jajaja. Y todos se rieron, menos yo, que quedé con los ojos así abiertos, diciendo, sí, alguien tiene que hacer eso. Entonces publicamos el Macanudo 6 con las tapas en blanco y yo las dibujé 5.000 tapas a mano. Y no tuviste tendinitis. Una de las peores épocas de mi vida, porque cuando llegan 5.000 libros a tu casa no pensamos del todo en lo que estábamos haciendo. Tiene mucho olor a pegamento. Entonces yo, mi mujer y mi hija de 6 meses, estábamos teniendo sueños rarísimos. Ya calculo que un chico de 6 meses sueña raro de por sí, pero bueno, más raro. Y tenía estas tapas, entonces, y ahora hice mil más con tapa dura que las vendemos en la página del editorial. Entonces lo que básicamente yo hacía era, hacía así, ¿no? Me, se, porque además lo hacía en dos colores, porque si lo hacemos difícil, lo hacemos del todo difícil. Lo dibujaba Fellini, ping, ping. La cola muy importante. Y escribía por. Y después pasamos al segundo color. Acá. Ustedes no intenten esto en sus casas, por favor. Yo soy un profesional. Eso 5.000 veces. Qué maravilla. ¿Viste la escena de Chaplin? Cuando Chaplin está ajustando tornillos. Lo levanto, ahí está la cámara. Ahí, si la cámara me acompaña. No, genial, impresionante. Hiciste 5.000 de eso. 5.000 de esto. 5.001. Y ahora tengo estos 1.000 más, o sea que va a ir hasta 6.000. ¿Te acuerdas la escena de tiempos modernos de Chaplin ajustando tornillos? Sí, totalmente. Que después cuando terminaba de ajustar los tornillos seguía siendo así. Bueno, eso fueron 6 o 7 meses de mi vida. Bueno, lo que te podemos decir después de este hermoso viaje es Macanudo. Gracias. 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 ¡Suscríbete!